Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala B. En la sala B de este Palacio Municipal. Siendo las 12 horas con 19 minutos de este martes 28 del 2023. Damos inicio y incumplimiento al primer punto de orden del día. Solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia. Sí, Regidora Presidenta, como le indican, no voy a permitir nombrar lista de asistencia. Sí, Regidora Presidenta, la Comisión Laura Liliana de la Frida. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, Magistera Yelena de Agua. Presente. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. En su representación. Antes de continuar, me da cuenta que el buen oficio a esta oficina es inscrito por la Regidora Ana Priscila González García, donde pide la prescripción de asistencia, asignando como su representante a Andrés Montserrat Fondo Balcero. Ok, gracias. En consecuencia, y con fundamento, dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se encarga la existencia del código ilegal para sesionar, siendo las 12 horas con 20 minutos de este martes 28 de marzo del 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras. En consecuencia, solicito al secretario técnico y continuar con el orden del día. Como decía, Regidora Presidenta, pasando al segundo punto que es lectura en su casa por haciendo el orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de curum legal. Número 2, lectura en su casa por la acción del orden del día. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 20 de febrero de 2023 y aprobación de su caso. Número 4, asuntos varios. 5, señalamiento de la próxima decisión, clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta usted si desea aprobarse. Regidora Presidenta, el informe que ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión. Pasando al tercer punto, el orden del día referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 20 de febrero de 2023 y aprobación en su caso. Se somete a su consideración, Regidora, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el lunes 20 de febrero del año en curso en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe. Regidora Presidenta, el informe que ha sido aprobado por la mayoría de los regidores la minuta de la sesión celebrada el lunes 20 de febrero de 2023. Continúe con la orden del día. Pasando al cuarto punto, el orden del día referente a asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto? No, yo nada más preguntar por qué estamos aquí. Porque no hay salas disponibles, Regidora. Es muy importante checar eso porque no puede ser sucedido cuando las salas están solas, o sea, al final de cuentas las salas no están ocupadas. Sí, se dijo que ahorita su vida estaba la de imprensa sola, apagada. A veces las dejan ya apartadas. No, no es la primera vez. No las utilizan, no las utilizan y pues ya quedan apartadas y tienen un gran espacio a nosotros. No, 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 no las utilizan los visitantes. Sí, de hecho por eso lo hicimos aquí porque toda esta semana según ya estaba lleno todas las salas. Apartados. Y pues como teníamos que sacarla ya en esta semana por eso decidimos hacerlo aquí. Pero sí... Esa es la situación. Ajá, sí. Y ya tienen apartados pero a veces no cancelan y pues ya nos dan espacio a nosotros. Esa es la situación. ¿Cómo me salís con los ojos cerrados? Pero pues para mencionar porque pues están las salas solas. Sí, y por ejemplo ahorita si están solas porque hayan cancelado por el motivo que haya sido pero si están solas debieron avisar y habernos la prestación. Sí. Y avisar de que ya está disponible y ya la pueden utilizar. A veces les da la cuestión que no mandan los fichos de cancelación y pues sí quedan apartados. Y nos dan cuenta. Y ese es el problema. Exactamente. Sí. Sí, por eso la sacamos aquí porque ya desde la semana pasada estábamos buscando sal. Sí, pero fue por eso. Así me surgió pues esa duda. La duda de por qué estamos aquí. Todo bien. No, más bien felicitarte porque tomaste una decisión rápida pero determinada para poder sacar el tema legal, ¿no? Sí, para cumplir, para dar cumplimiento. Para dar cumplimiento de menos el reglamento, ¿no? Y que es bueno porque de eso no somos parte. Sí, gracias. Gracias, Rígido. Continúe, secretario. Ok, me ha faltado que fue el punto de asuntos varios. Pasando al último punto del orden del día que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y términos. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior damos por clausura a la presente sesión ordinaria de comisión siendo las doce horas con veinticuatro minutos de este día martes veintiocho de marzo de 2020. Gracias. Gracias.